El gobernador fue una de las primeras cuestiones que me dijo, ni bien asumimos, fue darle conectividad a Puelches, hagan la obra y acá estamos cumpliendo, la verdad que muy contentos, muy orgullosos de que tengan servicio de calidad, que tengan la oportunidad de disfrutar de un montón de cosas como disfrutan las personas que vivimos en las ciudades grandes, tanto de La Pampa como del resto del país. Estar inaugurando esta obra de internet, una obra de 28 millones de pesos, y estar inaugurando los 21 kilómetros de acueducto que nos va a permitir tener el doble de cantidad de agua a la llegada a Puelches, son decisiones políticas, rápidas, concretas. Una obra que realmente nos llena de orgullo, nos llena de orgullo de haber extendido la red de fibra óptica, permite conectar 3.000 kilómetros lineales en la provincia de La Pampa, le sumamos más de 100 para llegar desde El Carancho hasta Puelches. Con el tema del acueducto, bueno, ni hablar la necesidad, lo imperioso que es asegurar el agua potable en cada una de las localidades. Y hoy con orgullo podemos decir que este verano va a ser distinto. Es necesario también recuperar la transitabilidad de la Ruta 152, y en eso estamos trabajando codo a codo con vialidad nacional, se están poniendo en marcha todos los mecanismos para ver si existe la posibilidad de publicarle a la segunda empresa para que una vez por todas podamos tener una Ruta 152 en base a lo que realmente se necesita. En otro orden, el gobernador Sergio Siliotto anunció obras para Puelches. Sabelo vos, que sepan todos los habitantes de Puelches, que desde el mes de enero estaremos haciendo asfalto aquí en la localidad de Puelches. Es una necesidad y realmente donde hay una necesidad para un gobierno peronista hay un derecho de toda la sociedad y para nosotros una obligación. Gracias. 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 Gracias.